Tú, estás pa' comerte toda esta oidita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se baje No se falta nada si estás tú Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Y las mujeres como tú sé que son caras Pero la bella que eres la que nunca no se aclara Ella no quiere mentira, por eso mentira Y lo nuestro no es pity Cuando tú me escribas, voy a estar dispuesto Pa' hacer todo lo que tú digas, le gusta tenerme arriba Ella ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Ya, ya, ya Pásame la juca Eh, que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Eh, pásame la juca